Hijo de puya mano, lo más triste es que no tengo ni un peso mano y este es papa por andar gastando en lo que no debo Pucha mano, no contesto este jodido, pero no le vuelvo a prestar dinero ni a que sea mi familia la verdad que la gente no agradece, tengo rato llamándole y no le contesto ni una llamada como me dijo mi abuelita, hijo por favor no ande gastando en lo que no es pan por el amor de dios Pucha mano, y aquí la única solución y le decía al flaco papa, es el único que me pueda prestar Bueno, aquí la única solución es llegar y decirle, mire mi príncipe que pedo como ha estado mire ve el sábado vamos a hacer esto, ahorita voy a ir allá papa Aquí está papa, aquí de que me lo agarre ahorita, está distraído ¿Qué onda pues? ¿Qué ha habido Chuy? Aquí me ha relajado como el mango y vos como te ha ido Ahí más o menos también Pucha que estaba pensando yo que así como el sábado tenemos que arrimarla con una carne asada Fíjate que estoy pensando yo en hacer una carne asada en los apartamentos Yo quiero que vos le caigas ahí, vamos a tener vironga y todo el pedo Y mujeres, ¿me entiendes? para pistear ahí como dicen los mexicanos ¿El sábado? El sábado y vos no vas a poner ni un peso papa, ni un peso vas a poner porque en esos días a mí me cae una tanda y todo el pedo, ¿me entiendes? Ah, ¿te cae la tanda? Sí, me cae una tanda y me va a caer billete en todo Ya sabes que pedo, es más si vos necesitas dinero me decís y yo te puedo prestar unos 200 baras Depende como estés va porque si te dan billete ahí de lo que trabajas vos me entendés pues ya no te presto, ¿me entiendes? Está bueno loco, gracias por la invitación y yo te aviso si llego a necesitar dinero el sábado pero la verdad ahorita pues no necesito Este, ¿no necesitas? No Ah, mira a ver pues puchica loco pero es que no sé cómo decirte ¿Qué cosa? Ah, es que viernes, fíjate que te iba a decir que si me prestabas dinerito unos 100 Mira a ver loco No, por eso me estabas pajeando con la carne vos No, no, no es que te estés pajeando, no el sábado me cae una tanda por bruto Mira ve, es que viernes, fíjate que estos días me he encontrado en la calle, hasta ayer me encontraba totalmente tirado en la calle Y si necesitaba que me dieran unos 100 dólares, hoy me estaba sintiendo igual Pero lo bueno que te hagas apartado de los carros porque no ya te hubiera llevado un carro de pecho Sí, ya me hubiera llevado pero no hombre, no seas pura mierda, mira pues préstame no hombre No es que mira loco, no es que uno sea malo, fíjate que le presté un dinero al halcón Del viaje 15 días y me dijo que era para 3 días Y sabes con qué me ha salido, con ese mismo cuento El sábado loco me cae una tanda, me dijo casi llorando, préstamelo, mira me dice Que me van a correr del apartamento porque no había pagado la renta y le iban a correr Y mira loco, no me contestó el teléfono, le he llamado, le he mandado mensaje Y creo que hasta me bloqueó porque los mensajes ni se van Pero no, yo te estoy diciendo eso de la tanda porque yo si estoy en una tanda y si es cierto Hay un montón que así dicen para sacarte dinero, fíjate que el sábado me cae una tanda Dicen o el 15 o el 10 me cae una tanda Yo si me va a caer una tanda Yo aprecio mucho tu amistad, somos buenos amigos y no la quiero perder Porque si yo te presto y no me pagas, yo me voy a enojar Y si te cobro te vas a enojar vos Yo más bien te voy a dar hasta de más bruto No loco, más bien no has visto el halcón vos Ah el halcón Yo si sé dónde estás Pero te llevo con una piz condición ¿Cuál? Y la condición va a ser de que vos me prestes los 100 dólares ¿Si me pagas el halcón? Si Si te los presto y más, mirate los regalo loco Vieras como necesito ese dinero de ese loco Ah pues como me dijo un primo Me he regalado 100 y me he prestado otros 100 No, 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 tampoco abusé porque entonces te voy a dar todo lo que me va a dar el halcón Este, está bueno pues vamos pues yo te digo dónde está Dale pues vamos Vamos pues Lástima que se me acabó ya esta cerveza mano Y lo peor es que ya no tengo pista para ir a comprar más Tan ricas que están Aunque dicen que con este animal a le apestan las tapas a uno Pero si están ricas Ay Dios mío Allá viene aquel maje que le debo ese billete Y aquí como le hago Yo creo que no me ha visto Me voy a ir a ver si puedo saltar a cerca La gran pucha Eh ya te vimos papá Eh Allá está mira Eh que onda la maje estaba jugando con ustedes vos Dije yo a ver si me siguen Eh Veniste vos mira vea Ay ya se quería ir Vaya vos vení Aquí están nuestros 200 dólares Mira No es cierto como que nuestros vos si son míos Ay loco porque no me has pagado Este no hombre es que fíjate que No hombre no se va a estar sinvergüenza No hombre te dije que me iban a dar una tanda ¿Tanda? Uy Todos dicen así tanda por tal de que le prestes No hombre viera Ah pero yo sí cierto que a mí me tienen que dar una tanda Aquí en Estados Unidos la mayoría por tal de prestar dinero a vos Te dicen Ah estoy en una tanda ahorita y me van a dar tanto No sí pero mira a mí sí me deben una tanda Lo que pasa es que el man que organiza la tanda se fue loco a vender el balay y entonces ya me dijo que iba a venir esta semana pero Ese jodido debe ser otro irresponsable igual que vos que no le gusta pagar y le robó el pisto No pero contéstame el teléfono loco Es que muchos fregadas flaco Pucha yo hubiera sabido que iba a ser así loco Mejor no te agarras a babosada Por 300 dólares anda llorando este bono Tienes que darle los 200 dólares que vende nosotros Mira te voy a decir una cosa Cuando me lo fuiste a prestar Llegaste con una cara que casi lloraba porque te iban a correr de la renta Sí es cierto No ahora tienes que pagarlo el billete Ahora que te estoy cobrando me va a salir bravo Así no se agradece un favor loco Sí pero es que muchos joder vos también Muchos me llamas y me llamas Pucha ves estoy viendo un video a tiktok de los bondejos canillas peludas Y vos estás llame 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 Pucha loco no hombre yo te voy a pagar loco Nada más que dame chance hombre Antes de estar viendo los videos de esos locos Póngase a trabajar Y además dejo que si no me pagues ese dinero Yo no voy a perder El que va a perder es usted Porque la próxima vez Ni al que vaya diciendo que Se está muriendo no sé quién No le voy a prestar nada Ah no pero Entonces no los pago No pero ahorita tienen que pagártelo Entonces es nuestros 200 dólares Mira ¿Cuál es nuestro? Son míos vos Mirate Vos latino me vas a prestar vos a mí pues Mira te los voy a dar Pues aquí los andaba ese día Lo que pasa es que yo quería Que mejor me dieran la tanda para darte No lo que pasa es que usted Hasta que la gente les cobra A buscarte iba para pagártelo No Págame pues papá Págame Es que pucha me arrepiento Me arrepiento Déjate hombre Dame el dinero hombre ahorita vos Dámelo siempre que me vas a prestar Pucha mano yo pensé que este dinerito Nunca lo iba a recuperar loco Que usted la gente que sinvergüenza Que hasta aquí Pero mira no me vuelvas a prestar loco ya No claro no te vuelvas a prestar Ya no y los 100 ¿Cuál 100? ¿Cuál 100? Igual que este loco con ojos de paja de la tanda Gracias dale te veo ¿Y a vos te iba a prestar también este? Claro que me iba a prestar Ya le fui a pedir prestado Y con la condición de venirle a enseñar A donde estabas vos ¿A vos le enseñaste a donde estaba yo? Sí Vea que bonito Entonces con vos me la voy a desquitar Mira Pero por dios que donde lo agarre este maje También lo voy a agarrar a bombazo Porque imagínate Bien tenía mis 300 dólares en la bolsa Él me vino a enseñar por sapo Pero de todas maneras Ni le va a prestar ni porrejo lo bueno